...se asustan si te detectan y salen corriendo. Es mejor acercarse sigilosamente. No te preocupes. Los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Hayloy, haz lo que te digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Esas servirán. Sígueme. Hayloy, ven ya. Ahí está el rebaño. De acuerdo. Es hora de lanzar rocas. Pero las rocas no las dañan, ¿verdad? No, pero pueden distraerlas. Atraerlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O lo eliminamos o alertará al rebaño y saldrán corriendo antes de tenerlos a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Hayloy, a menos que la silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. Hayloy, arroja una roca cerca de mí. Listo. Bien, niña. Es seguro. Reconecta las piezas de la presa y te enseñaré a hacer flechas. Recolecta las piezas, Hayloy. Presta atención. Bien. Ahora, busca tallos de madera del risco de esas plantas. Bien. Veo que ya tienes tallos de madera del risco. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Agáchate entre la hierba y no hagas ruido. Es hora de matar a tu primera presa, Hayloy. Púngalo para otro. Una de las máquinas más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a una cazadora. Si es descuidada, debes escudir a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno más? El depósito del lomo. ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo supiste? El dispositivo. Me lo enseñó. ¿Ese juguete? Basta de tonterías. Ahora, acaba con ese galopador. Apunta al ojo o al depósito. Y si ataca, prepárate para moverte. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hiciste un buen trabajo, pero tienes mucho que aprender. Mañana, entrenaremos más. ¿Qué fue eso? Ese chico. El de la senda de los valientes. Hayloy, sigue. Rápido. 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 No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo para que las máquinas encuentren al chico y lo maten a patadas. Pero si disparo, provocaré una estampira y morirá aplastado. Pero ve las rutas que sigue. ¡Basta ya de cuentos! ¿De verdad? ¡Puedo escabullirme entre ellos! No podrás. ¡Ey, Lloyd! ¡Otra vez! Gracias por ver el video.